Volver a Cali, un partido especial, se juega una final, algo lindo, ¿no? Sí, es especial por lo que viví acá, porque fueron dos años muy lindos los que pasé de mi carrera, donde jugué dos finales, conseguí una, creo que fueron gratos momentos y lindos compañeros los que tuve, grandes amigos que dejé y lo importante es que ahora estoy defendiendo la camisa de Luqueño, como usted lo dice, es una final para nosotros, es un torno internacional que te da mucho prestigio, mucho reconocimiento y nosotros vamos a encararlo con mucha responsabilidad. Miguel, ¿toman como base de rivales colombianos lo que pasó en las anteriores suramericanas ante Santa Fe en esa semifinal y en segunda fase el año pasado ante Medellín? Bueno, todos los equipos colombianos son buenos, lo tuvimos en muchas ocasiones, hemos enfrentado a ellos, así que esto, con el Deportivo Cali, ojalá que todo nos salga bien. Bueno, me quedo con una frase fundamental de lo que usted ha hablado referente al Deportivo Cali, es un equipo conocido, un grande del fútbol colombiano, pero que a nivel internacional le ha costado bastante, tanto en Copa Suramericana como en Libertadores. Cali es una institución muy grande, una institución que tiene toda la infraestructura que tiene, impresionante, y entonces uno analiza y ve que en la Copa Suramericana, en la Copa Libertadores, les cuesta mucho y creo que ellos tienen la misma ilusión que nosotros también de hacer una buena Copa, de conocer también del equipo rival, seguramente han estudiado a nosotros, como nosotros a ellos, y entonces yo creo que va a ser un lindo partido.